Hoy, dice que no ha apoyado ni apoya a violentos, ni a guerrillas, ni a terroristas... Esa es una mentira, es una mentira... Esa es una mentira, es una mentira... Esa es una mentira, es una mentira... Es mentira, cuando tú dices mentira... El hecho de que tú tengas que recurrir a la mentira para argumentar una pregunta, indica, piénsalo... ...de las pocas tolinés de lo que me acusan a mí de esa cosa y de mil cosas más. Era una vez un rey que decía una cosa y la volteaba al revés... Los ricos, los pobres, los de acá y los de allá... Pretendían que los pueblos enfrentaran lo ven. Era una vez un rey que decía una cosa y la volteaba al revés... Hoy conmigo, mañana contigo, no se sabe con quién... Un río negro era la fuente de poder. Mentira, que todo es mentira... Mentira, que todo es mentira... Mentira, mentira... Tú eres capaz de reconocer que lo que dijiste no es cierto... Lo cual indica que es una mentira... Estás cayendo además en una gran contradicción... Porque tú mismo has dicho que yo no pedí el mismo silencio... No lo pedí... Y por tanto te digo que es una mentira... No lo pedí... No lo pedí el mismo silencio... No lo pedí... Mentira, que todo es mentira. Mentira, que todo es mentira. Mentira, mentira. Mentira, que todo es mentira. Mentira, que todo es mentira. Mentira, que todo es mentira. El hecho de que tú tengas que recurrir a la mentira para argumentar una pregunta indica, piénsalo, las pocas son ideas de los que me acusan a mí de esta cosa y de mil cosas más. Me dijiste hace una vez un rey que decía una cosa y la volteaba al revés. Gracias. Gracias.